Bueno, pues aquí en casa imagino que todo el mundo viviendo esta situación de cierta incertidumbre pero intentando llevar las horas lo mejor posible. Bueno, lógicamente sí, en alguna ocasión, te ha tocado este apartado del grupo por tema de lesión, pero bueno, en alguna ocasión por tema de alguna enfermedad o tener fiebre, quedarse en casa varios días, pero bueno, sabiendo que el mundo sigue funcionando detrás de ti. En este caso creo que la situación de incertidumbre es grande, pero bueno, gracias a Dios, el club nos ha podido facilitar cierto material deportivo y la verdad que agradecidos por ello para poder realizar un poco de ejercicio en casa. Hombre, lógicamente ya no solo nosotros, que bueno, siendo deportistas podemos realizar cierto deporte en casa y bueno, sabemos relativamente que bueno, no sé, imagino que cada vuelta se seguirá jugando a fútbol, pero bueno, imagino que hay personas bastante más preocupadas que nosotros porque bueno, porque pueden perder su trabajo y creo que es una situación de incertidumbre grande, ¿no? pero bueno, por la parte que nos toca, nosotros intentando pues estar lo mejor posible, cuidarse dentro de lo posible también y bueno, pensando que en algún momento pues se volverá a jugar a fútbol. Bueno, pues he tenido la suerte, la suerte relativamente, de estar con un compañero de un buen amigo de San Sebastián que está trabajando aquí y nada, estamos los dos viviendo en mi casa y desde el primer día y nada, pues intentando pasar las horas, ¿no? Bueno, hacemos deporte, intentamos ver películas, a alguno le toca bajar a hacer la compra, pero bueno, por lo general metidos aquí todo el día, charlando, jugando a cartas y nada, esperando que esto se resuelva lo antes posible y que el país vuelva a su normalidad. Hombre, lógicamente nos preocupa, ¿no? Porque, bueno, creo que la situación es de incertidumbre total, ¿no? Esta mañana leí a un tuit de, no sé si era del alcalde de Madrid, ¿no? Almeida, que decía que no sabía cuándo iba a acabar esto, lo que sí sabía es que dependía de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso refleja que altos cargos tienen que, bueno, que no saben cuándo va a terminar, pues cierta preocupación sobre el tema, ¿no? Y la liga, como sabemos, pues está marcadas más fechas y quedan 11 jornadas que no es poco. Entonces, pues bueno, creando con incertidumbre y pensando en lo que pueda pasar, pero bueno, intentando estar lo mejor posible para ello. Pues nada, a los obviedistas y más a la gente de obviedad decirle que, bueno, que respete las premisas, ¿no? Que nos dejan los altos cargos de gobierno y de sanidad y, bueno, que intenten pasar lo mejor posible con sus familias, que, bueno, también es un momento de estar con la familia y de pasar tiempo igual con esas personas que hace tiempo que no pasas y, bueno, que estén lo mejor posible y que volveremos. Gracias. 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 Gracias.